En ocasiones, palabras que suenan de manera muy similar hacen que cometamos incorrecciones. Es el caso de infringir e infrigir, dos verbos con significados muy distintos que han dado lugar a una mezcla de ambos, infringir. Lo podemos ver en frases como procuro no infringir las leyes o le infringió un daño innecesario. Infringir significa incumplir normas, mientras que infrigir es causar un daño o imponer un castigo. De esta forma, en los ejemplos anteriores lo adecuado hubiera sido decir, procuro no infringir las leyes y le infringió un daño innecesario. Recuerda, infringir o infrigir, pero nunca infringir.